Brigitte Bardot nunca ha ocultado tener pocas relaciones con su familia. Ella lo admite en una entrevista que le dio a una revista el 11 de junio. Si ella explica que su esposo, Bernard Dormale, la ayuda en su lucha por los derechos de los animales, su familia, ella está en todas partes del mundo. De hecho, mientras su hermana menor, Marie Jeanne, vive en Los Ángeles, su hijo, Nicolás, se estableció en Noruega. Allí, la estrella también tiene dos nietas y dos bisnietos. Mis nietas tienen 30 años, explica cuando se le pregunta si tiene algún contacto con ellas. Tienen dos hijos de 7 y 3 años. Soy una bisabuela de descendencia que tiene nacionalidad noruega y no habla francés. Los contactos son difíciles, pero encantadores, dice ella. Una frase que puede sugerir que hay algo mejor en su relación, ya que, en 2014, le confesó a periodista, mis nietos, nunca los he visto. Ellos no hablan francés. Hay que decir que entre Brigitte Bardot y su hijo Nicolás, la relación siempre ha sido turbulenta. La actriz había renunciado a su custodia, esta última fue criada por su padre, Jacques Charrier. En su autobiografía, la apodada bebé escribió sobre su hijo, «Era como un tumor que se había alimentado de mí, que había llevado en mi carne hinchada, esperando sólo el momento bendito cuando finalmente me desharía de eso. La pesadilla alcanzó su clímax, tuve que asumir de por vida el objeto de mi desgracia». Incluso declaró que hubiera preferido dar a luz a un perro pequeño. Después de la publicación, Nicolás Charrier presentó una queja contra su padre, marcando para siempre la división entre la estrella y su hijo. Gracias por ver el video.